¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saque rápido! ¡Eso tiene buena pinta! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Se la quita dentro del área! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El técnico quiere intentar algo nuevo! ¡Ya estamos en la segunda parte y aún van perdiendo! ¡Así que un cambio táctico no es mala idea! ¡Madre de mi vida! ¡Hay un tirazo! ¡Gol! ¡Ha conseguido marcar! ¡Vuelven las tablas al marcador! ¡Mírenlo ustedes si quieren! ¡Uno a uno para cada equipo! ¡Menudo pase teledirigido! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué balón! ¡Cuidadito con eso! ¡Vuelven! ¡Hoy está creando peligro! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Messi! ¡Lam! ¡Guate! ¡Müller! ¡Se juega el físico con ese tackle! ¡Chavi prueba con una entrada! ¡Chavi con el cuero! ¡Opartumidad a la contra que podría ser! ¡Cloven el partido! ¡Müller! ¡Un pase muy bueno! ¡Momentos finales del encuentro! ¡El Bayern ataca para romper el empate! ¡Estos 90 minutos del juego no han servido para decidir quién!